Yo Este tema, para mi mujer Mil colegas quedan Tiraos por el camino ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos? En esta absurda derrota sin final ¡A ver si te voy! Dos semanas, tres semanas O cuarenta mil mañanas Que brinque la madre de Dios ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? ¡Leo! ¿Cuánto horror habrá que ver? La cabeza bien cuidada O muy bien estropeada Y nada Nada que agradecer Dentro de nuestro vacío Solo queda el cielo orgullo Y por eso Seguiremos de pie ¡Vamos, Percho! ¡Vamos, Percho! Un montón de gente Viven tristemente Van a morir Y yo No quiero callarme La moral prohíbe Ellos dicen mierda A ver A ver A ver A menudo llueve Lo repetimos Una vez más ¡Vamos! Lo repetimos Una vez más ¡Vamos! Y yo, y yo, no quiero callarme La moral prohíbe, nadie proteste Ellos dicen mierda, nosotros amén, 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 amén A menudo llueve Muchas gracias Eternamente, muchas gracias Gracias